Noel Clarassot escribió lo siguiente, el que no lleva la belleza dentro del alma no la encontrará en ninguna parte. Belleza es una noción abstracta ligada a numerosos aspectos de la existencia humana. Nuestra mente procesa dos veces las circunstancias que nos rodean, lo hace de manera consciente y de modo inconsciente. De manera consciente, observamos y percibimos nuestro entorno inmediato al instante y decidimos o reaccionamos de acuerdo a nuestros hábitos. Si nuestro hábito es mirar los defectos, tendremos muy pocas posibilidades de apreciar la belleza de lo que nos rodea. De forma inconsciente y al margen de nuestra voluntad, no nos percatamos de nuestros propios procesos mentales de percepción porque suyacen muy profundamente en nuestra mente. Nuestra percepción de la belleza se cimenta en años de creencias basadas en nuestros hábitos, en nuestra educación y en nuestro mimetismo con el grupo social al que pertenecemos y en el que nos desenvolvemos. Y así, encontramos que lo que es bello para unos es horrible para otros. La percepción de la belleza a menudo implica la interpretación de algo que está en equilibrio y armonía con la naturaleza, que genera sentimientos de atracción y de bienestar emocional. La percepción de la belleza es una experiencia subjetiva y por ello se dice que la belleza está en el ojo del observador. Jesús expresó que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El asunto de la belleza es subjetivo porque los grados de percepción consciente e inconsciente trabajan de manera integrada, aunque no necesariamente armónica, y exigen de nosotros una interpretación que nos da la respuesta de si lo que vemos es bello o no lo es. El yo bueno verá lo bueno de los demás, mientras que el yo malo verá lo malo de los demás. En realidad, la belleza está en el ojo del observador. Hoy puede ser un gran día. Planteatelo así.